Mi nombre es Milagro Arriaga y desde hace un poquito más de 25 años trabajo en lo que es mi misión de vida, ayudar a los demás. Y quiero compartir el día a día con cada uno de ustedes en este su programa Mundo de Luz. Bienvenidos a Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga trabajando desde el 2008 para ustedes todas las semanas con este programa que trae comentarios, trae astrología, tarot y mucho sobre las energías. Hoy estaremos hablando sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que viene. Voy a poner un pedacito de una canalización que hice en el 2018 sobre la situación de Venezuela y el mundo, pero solo voy a poner lo de Venezuela, porque tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente. Tendré los comentarios para a quien tengo por aquí, arroba gmail.com, de la gente que me escribe y me hace sus preguntas. Y bueno, ya comenzamos. Muy contentos. Ok, las lunas esta semana, la luna está pasando en este momento, el día lunes, por Scorpio. ¿Y qué es bueno hacer en Scorpio? Aprovechar ese tipo de luna para revisar en nuestro inconsciente, para revisar qué cosas nos están afectando, qué tenemos, qué, digamos, qué hay grabado en el subconsciente o en el inconsciente, para mejorarlo. ¿Qué es lo que nos para de tener éxito en una u otra cuestión? Es bueno hacer todo lo que son cursos de astrología, todo lo que es estudios esotéricos o hacer investigaciones con esta luna en Scorpio. Va a estar lunes y martes. El miércoles, entonces, comenzamos con una luna en Sagitario y estaremos miércoles y jueves con luna en Sagitario. Entonces, ¿qué es bueno para eso? Hay que aprovechar esa luna cuando queremos hacer cosas rápidas, con velocidad, cosas que tengan que ver con esparcir la voz o dar a conocer. Es una buena luna para todas las cosas que necesitamos que se hagan ya a la carrera, ¿ok? A la velocidad, mucho, mucho de lo que es la creatividad también, pero también divertirse, a pasarlo lindo, las amistades, la familia, pasarlo bien con ellos. Luego tendremos que el viernes y sábado y domingo estaremos con luna en Capricornio, excelente para todo lo que son proyectos, planificación, todo lo que es trabajo organizado. Y, pues, a poner atención a las cosas que tienen que ver con la tierra, con las posesiones, con el dinero, con las empresas. Una excelente luna. Así que, que pasen una magnífica semana aprovechando las energías de la luna. Cuando hablamos de seguros, no lo hacemos a la ligera. Pensamos en nuestras familias y cosas. Familia a la que amamos y sentimos que debemos proteger. Contra enfermedades, contra nuestra falta súbita o muerte. Qué importante es poder contar con el equipo de ARBI Asesores. Ellos nos ofrecen seguros internacionales y nacionales para poder estar protegidos en todo momento. ¿A quién tengo por aquí? Tengo una amiga que escribe. Hola Milagrito y Flor, espero que tengan un feliz año 2019. Dios las bendiga siempre por todos sus consejos, por tan bonito programa. Son de mucha ayuda para todos que nos sentimos perdidos o pasamos momentos duros. Pues, me alegra que los podamos ayudar en alguna forma. Porfa, solo di mi nombre nada más. Esperanza. Ella se llama Esperanza. Me da su fecha de nacimiento. Ahora que recién fue mi cumpleaños, me podrías decir, ¿qué viene para mí en el amor y en el empleo en este 2019? ¿Qué ves en tus cartas? ¿Qué dicen los ángeles? Espero tu respuesta en tu programa. Gracias, gracias, gracias. Gracias Esperanza y ya te voy a responder. Esperanza, en el amor te sale un compromiso, ¿ok? Pareciera que hay una persona que llega a tu vida o tal vez ya esté en tu vida y que te va a pedir que formalicen una relación, ¿ok? Si no está en tu vida, viene por allí. Y en cuestión de trabajo, se ve que estás preocupada y que quieres un cambio positivo porque no lo estás pasando bien en cosas de trabajo. Te dicen los ángeles que tengas paciencia, que tengas paciencia y que pienses en realmente cuál es el trabajo que tú quieres. Porque parece que todavía no has dado con tu profesión, en la que realmente deberías estar trabajando. A veces las personas se conforman con cualquier cosa que llegue y no es lo que deberías hacer. Deberían buscar algo que les guste hacer, no cualquier cosa que llegue, porque llega cualquier cosa. Hay gente que dice, bueno, que es lo que sea, yo trabajo en lo que sea, porque claro, están desesperados. Pero recuerden que al universo, a Dios, hay que pedirle completo. Quiero un trabajo de esto, 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 haciendo esto y donde me sienta feliz y donde gane mucho dinero y que me sobre para afrontar todos mis compromisos y para divertirme también, ¿ok? Bueno, Esperancita, muchas gracias por escribir a aquientengoporaquí, arroba gmail.com Nos estamos viendo por aquí, en la pantalla. Bueno, muchachos, hoy celebrando que todo va saliendo muy bien en Venezuela con el nuevo presidente Juan Guaidó. Aunque ese presidente lo pusieron de mutuo acuerdo el gobierno y la oposición no pensaban con su astucia, pensaban que no, que él iba a ser un monigote, ¿verdad? Como han sido todos los de la oposición hasta ahora y que se iba a dejar hacer lo que fuera, ¿verdad? O sea, se iba a hacer lo que el gobierno quisiera hacer. Y resulta que no, que le salió la verdadera, el verdadero plan, digamos, del presidente Guaidó y va a ayudar a sacar toda la escoria que hay en el gobierno de Venezuela. Esto es nada más el principio. Les voy a poner una canalización que hice en abril del año pasado, del 2018, en donde yo les decía, en donde yo canalicé que no era en el 2018 que salía el gobierno, pero que en el 2019, entre enero y febrero, se iba a gestar la salida de Maduro y un reajuste, un cambio para Venezuela. Recuerden que es un cambio que va poco a poco. Aunque los Estados Unidos está presionando bastante para que sea rápido y para que Guaidó realmente realice bien su trabajo de un gobierno transitorio en el que se reorganicen los partidos y luego hayan elecciones. Así que veremos ya cómo, qué es lo que va pasando. Sé que para el mes de marzo ya Maduro no va a estar gobernando en Venezuela, ya va a estar fuera. Él se va del país. Él no lo van a agarrar preso, se va. No sé para qué país se va, ni me importa con tal que se vaya. Pero no se va para Cuba, porque en Cuba no lo quieren. A él lo agarraron como presidente para Venezuela, porque él sí fue un monigote de los Castro. Por otro lado, hay mucha delincuencia suelta en Venezuela, en el gobierno, en la oposición también. Y todo eso hay que irlo limpiando poco a poco. Eso no es un trabajo del día para la noche. Yo veo que para el 2023 es cuando realmente Venezuela alcanza la plenitud de la luz, digamos, en el país. Se va a ir haciendo una limpieza este año 2019, 2020, 21, 22, hasta el 23, en el que el país ya estará, digamos, solvente de nuevo todo el mundo, toda la parte de negocios, todo trabajando bien, luz eléctrica, agua, teléfono, todos los medios en buen funcionamiento y muy pujante. Así que, venezolanos, nos toca un trabajo ahora de ir arreglando el desastre que hay, que no es fácil, pero de que se puede, se puede. Y en el 2023 Venezuela estará de nuevo en la cumbre, en lo mejor, como el país espectacularmente productivo que ha sido toda la vida. y les deseo que esto sea muy rápido, eso lo deseo para Venezuela y que sean sabias las decisiones, que los ángeles guíen a este hombre, Guaidó, para que tome las mejores decisiones que se necesitan en el país. Recuerden que el cambio se hace desde nosotros mismos. Tratemos de cambiar nosotros, nuestra forma de pensar y de sentir de una manera positiva para poder expresar energéticamente todo eso a los demás, a los que nos rodean. Así, poco a poco, se va regando, se va esparciendo esa onda positiva por todo el país. Así que Dios me los bendiga y gracias, gracias, gracias Padre, porque ya esto se ve que va a salir muy bien. Bienvenidos a su programa Mundo de Luz, hoy 14 de mayo del 2018. Un abrazo para todas las madres que estuvieron ayer, fue nuestro día. Estuvieron de día de las madres, espero que le hayan regalado muchas cosas lindas, pero esta semana es una semana de disfrute para todo el mundo, ¿verdad? Y aquí lo tienen, esta es la canalización. Ahora pregunto por Venezuela. La Divina Presencia dice que la Virgen está intercediendo por el país, por el pueblo. Dice la madre que llora por sus hijos, que sufren, que mueren. Me dejan ver cómo la oscuridad camina por todo el país. En este momento sin ningún freno. Dicen que el trabajo se está haciendo para liberar a Venezuela del yugo, de la delincuencia, del gobierno delincuente y narcotraficante. De la oscuridad que la tiene atrapada e inundada en todas partes. 2019 es un año importante. Pero la completa liberación será el 2023. Me muestran el 2023. La completa liberación de la oscuridad. Pregunto, quiero ver si el gobierno cae este año o el año que viene. Y dicen que sí, el año que viene. Pero sí, se está moviendo todo desde ahora. Desde el principio de este año. Principio de 2018. Me muestran mujeres. Como la voz predominante en Venezuela. Las mujeres y los estudiantes. Movimiento del exterior. Movimiento del exterior. En los Estados Unidos. Que ayuda en la liberación. Una muestra en Francia. Bueno muchachos, hoy celebrando que todo va saliendo muy bien en Venezuela. Con el nuevo presidente Juan Guaidó. Aunque ese presidente lo pusieron de mutuo acuerdo el gobierno y la oposición. No pensaban con su astucia. Pensaban que no. Que él iba a ser un monigote. ¿Verdad? Como han sido todos los de la oposición hasta ahora. Y que se iba a dejar hacer lo que fuera. ¿Verdad? O sea, se iba a hacer lo que el gobierno quisiera hacer. Y resulta que no. Que le salió la verdadera, el verdadero plan, digamos, de el presidente Guaidó. Y va a ayudar a sacar toda la escoria que hay en el gobierno de Venezuela. Esto es nada más el principio. Les voy a poner una canalización que hice en abril del año pasado, del 2018. En donde yo les decía, en donde yo canalicé que no era en el 2018 que salía el gobierno. Pero que en el 2019, entre enero y febrero, se iba a gestar la salida de Maduro. Y un reajuste, un cambio para Venezuela. Recuerden que es un cambio que va poco a poco. Aunque los Estados Unidos está presionando bastante para que sea rápido. Y para que Guaidó realmente realice bien su trabajo de un gobierno transitorio en el que se reorganicen los partidos y luego hayan elecciones. Así que veremos ya cómo, qué es lo que va pasando. Sé que para el mes de marzo ya Maduro no va a estar gobernando en Venezuela. Ya va a estar fuera. Él se va del país. Él no lo van a agarrar preso. Se va. No sé para qué país se va. Ni me importa con tal que se vaya. Pero no se va para Cuba, porque en Cuba no lo quieren. A él lo agarraron como presidente para Venezuela, porque él sí fue un monigote de los Castro. Por otro lado, hay mucha delincuencia suelta en Venezuela, en el gobierno, en la oposición también. Y todo eso hay que irlo limpiando poco a poco. Eso no es un trabajo del día para la noche. Yo veo que para el 2023 es cuando realmente Venezuela alcanza la plenitud de la luz, digamos, en el país. Se va a ir haciendo una limpieza este año 2019, 2020, 21, 22, hasta el 23, en el que el país ya estará, digamos, solvente de nuevo. Todo el mundo, todo el mundo, toda la parte de negocios, todo trabajando bien, luz eléctrica, agua, teléfono, todos los medios. En buen funcionamiento y muy pujante. Así que, venezolanos, nos toca un trabajo ahora de ir arreglando el desastre que hay, que no es fácil. Pero, de que se puede, se puede, y en el 2023 Venezuela estará de nuevo en la cumbre, en lo mejor, como el país espectacularmente productivo que ha sido toda la vida. Y les deseo que esto sea muy rápido, eso lo deseo para Venezuela. Y que sean sabias las decisiones, que los ángeles guíen a este hombre, Guaidó, para que tome las mejores decisiones que se necesitan en el país. Recuerden que el cambio se hace desde nosotros mismos. Tratemos de cambiar nosotros, nuestra forma de pensar y de sentir de una manera positiva, para poder expresar energéticamente todo eso a los demás, a los que nos rodean. Así, poco a poco, se va regando, se va esparciendo esa onda positiva por todo el país. Así que, Dios me los bendiga y gracias, 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 Padre, porque ya esto se ve que va a salir muy bien. Me muestran la corona de la Virgen de Koromoto. La Divina Presencia dice que la Virgen está intercediendo por el país, por el pueblo. Dice la Madre que llora por sus hijos, que sufren, que mueren. Me dejan ver como la oscuridad camina por todo el país. En este momento, sin ningún freno. Dicen que... El trabajo se está haciendo para liberar a Venezuela del yugo, de la delincuencia, del gobierno delincuente y narcotraficante. Es la oscuridad que la tiene atrapada e inundada en todas partes. 2019 es un año importante. La completa liberación será el 2023. Me muestran el 2023. La completa liberación de la oscuridad. Pregunto, quiero ver... Si el gobierno cae este año o el año que viene. Y dicen que sí, el año que viene. Pero sí. Se está moviendo todo desde ahora. Desde el principio de este año. Inglaterra. 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 se muestran mujeres como la voz predominante en Venezuela las mujeres y los estudiantes movimiento del exterior en los Estados Unidos que ayuda en la liberación ahora muestran Francia muy bien, ahora vamos a ver los mensajes para los signos comenzamos con Aries Aries, una excelente semana para ti, llena de luz de mucho amor de todo lo que brilla excelente para ti aprovecha estas energías para avanzar en tu vida hacia donde tú quieres ir ok vamos, seguimos con Tauro y para Tauro excelente en todo lo que son acuerdos todas las cosas que tienen que ver con la ley los ángeles les dicen que están con ustedes y que busquen el balance en todo lo que hagan que lo que es bueno para mí sea bueno para los demás seguimos con Géminis y a Géminis se le ve un poco estresado esta semana los ángeles les dicen que no es una semana como para comprometerse con algo de lo que no están seguros como van a salir así que si tienen que tomar una decisión esperen un poquito no se comprometan con algo que después les va a traer más estrés seguimos con el signo de Cáncer mucha luz para Cáncer excelentes energías esta semana para Cáncer y aprovechenlas dicen los ángeles y esparzan su luz sean ángeles en este planeta en este momento con toda esa luz que tienen esta semana seguimos con Leo y Leo son los reyes esta semana muy buena energía se hace todo lo que ustedes quieren pero los ángeles les dicen si vas a mandar si vas a decirle a los demás lo que deben hacer díselos con amor para que ellos reciban el mensaje desde la sabiduría que tú tienes Leo y no desde la potencia desde el mandato porque sí que Leo le encanta mandar ok seguimos con Virgo y para Virgo una semana de dar pasos bien dados ok los veo sobreponiéndose a ciertas circunstancias que los están que los están digamos preocupando pero los ángeles le dicen que están con ustedes en todo momento acompañándolos y ayudándolos a tomar buenas decisiones seguimos con Scorpio y para los escorpiones avances en su vida los ángeles les dicen que este es el momento de avanzar de dar los pasos necesarios para llegar donde ustedes quieren ir así que dele no lo dejen para después ok seguimos con Libra y para Libra un camino un comienzo dicen los ángeles que van a comenzar algo tal vez creativo y que es un buen momento para ese comienzo también pónganse las pilas y háganlo ahora esta misma semana seguimos ahora con Sagitario para Sagitario cambios en su vida Sagitario te toca hacer cambio tomar decisiones imprevistas una sorpresa te preparan los ángeles que tal vez al principio tú pienses ok no me gustó tanto la sorpresa pero después te vas a dar cuenta de lo bueno que trae seguimos con Capricornio para Capricornio muy buena semana trabajando acorde con todo lo planificado una semana de trabajo pero hecha con mucha sabiduría los ángeles te están enviando ideas iluminando esa mente de Capricornio seguimos con Acuario y para Acuario los veo así un poco preocupados o digamos pensando en lo que pudo haber sido y no fue y los ángeles realmente les están diciendo es no pienses en el pasado sino es para recordar la lección que tuviste con alguna equivocación o con alguna situación que ya terminó pero aprendiste algo de ello entonces emplealo ahora este es tu momento de hacerlo bien ok seguimos con Pisces y para Pisces excelente semana para todo todo lo que sea comunicarse hablar con con los demás hacer coaching hacer ayudar a la gente a conseguir su norte los ángeles dicen que están soplando también burbujitas de sabiduría para que le salga todo en orden divino orden divino orden divino un punto eso tutar es